Hola y bienvenido. Para el que no me conozca, me presento, soy Israel Parra, autor de la plataforma Cursos de Desarrollo Web. Desde hace ya más o menos seis años tengo esta plataforma. La intento cuidar mucho, intento sacar mucho contenido en forma de cursos, de tutoriales para mostrar todo lo que voy aprendiendo durante mi tiempo de desarrollador. Y en esta ocasión lo que quiero hacer es darte mi experiencia como trabajador freelancer en distintas plataformas en la web. Las plataformas son freelancer.es, Workana y Malt. He trabajado con las tres, en las dos primeras, muy poquito tiempo, pero te quiero dar mi opinión para que sepas cuáles son los pros y cuáles son las contras y por qué debes trabajar con unas o con otras. Pero siempre, como he dicho, basándome en mi experiencia y seguro que cada uno sacará sus propias conclusiones. Para no perder demasiado tiempo e ir al grano, vamos a empezar con freelancer.es. Lo primero que quiero decir para todas estas plataformas es que empezar cobrando al usuario que va en busca de trabajo antes de que empiece a trabajar es un mal síntoma y es síntoma de que la plataforma no funciona bien. Si la plataforma funciona bien, no te cobran por adelantado, sino que te cobran cuando tú has hecho tu trabajo y una comisión porcentual de tu trabajo. Eso lo veo más que justo, pero antes lo veo completamente injusto. Si la plataforma es buena, ofrece trabajo y todo es cierto, la plataforma se va a seguir manteniendo y va a seguir cobrando para que pueda seguir alimentándose. Quiero empezar explicando la lógica de negocio de esta plataforma. Están los empleadores y los freelancers. Los empleadores son los que ofrecen trabajo para que el freelancer se pueda postular. Aquí he visto ofertas chinas a patadas. O sea, que van saliendo una detrás de otra. Es una aplicación que trabaja con Sockets y se va actualizando cada minuto o cada... bueno, cada minuto, cada vez que sale una nueva oferta, se va mostrando en la página donde aparecen todas las ofertas. Entonces es un flujo continuo de ofertas que van apareciendo y te va mostrando un mensajito arriba. Hay más ofertas, pulsa aquí, entonces las vas viendo. Yo en esta página trabajé... bueno, trabajé. La utilicé durante dos, tres semanas más o menos y no conseguí ni una oferta de trabajo, la verdad. Vi lo que he comentado antes. Muchas ofertas chinas, mucho postulante chino que para mí y por lo que he podido leer en la web huele bastante a bots que directamente se generan las ofertas y luego quedan en el limbo, no las coge nadie y es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque tú primero tienes que pagar una membresía para poder postularte a cualquier oferta. Pero además, una vez estás como miembro de la plataforma, te puedes inscribir a una oferta y mejorar tu posición pagando más. Entonces ya empezamos con las trampas de que si pago me posiciono mejor, pero si el otro paga también y dependiendo del plan te postulas mejor... Bueno, en fin, empiezan a entrar una serie de condicionales que hacen que te tengas que gastar una pasta para conseguir una oferta de trabajo o para no conseguir nada. Esta plataforma tiene otro problema. Aquí, aunque ponga freelancer.es, esta gente solo ofrece soporte a través de chat o de correo electrónico en inglés. No tienen gente de habla hispana y no ofrecen soporte en español. Así que si no tienes conocimientos para poder tener una conversación en inglés o sea escrita o hablada, mejor ni la utilices porque como tengas algún problema te van a decir que no hablan español y que ahí te quedas. Así que es importante que lo tengas en cuenta. Bien, las membresías. Plan mensual, plan anual. Gratis, el primer mes, un mes de prueba. Luego te empiezan a cobrar. Así que de gratis no hay nada, ¿verdad? Aquí te dice todo lo que te permite hacer la plataforma. Que, bueno, no es que esté bien ni mal, pero ahora te daré un poquito más de detalle de cada cosa. Aquí puedes ver las ofertas por mes, las que te puedes apuntar, las habilidades. Las habilidades son algo que tú registras, por ejemplo, habilidades, PHP. Soy un experto en PHP, ¿no? Pues puedes dar de alta tus habilidades y decir las habilidades que tienes o todo lo que tú sabes hacer. Solicitudes de retiro de diarias, lo que tú puedes retirar diariamente, las recompensas que te van dando, los proyectos favoritos que son ilimitados, califica para freelance, esta opción realmente no la conozco, foto de puerta personalizada, bueno, hay un montón, facturas externas, seguimiento a que está mal escrito, seguimientos a empleadores y, bueno, hay un montón de posibilidades que te ofrecen aquí que al final, bueno, yo lo único que quiero es entrar, buscar un trabajo, postularme y si al cliente le parece bien, que me llame y empezamos. No me hace falta tantas cosas porque al final esto parece un juego más que una plataforma para encontrar trabajo. Si bajamos aquí abajo, te dice, ¿puedo cancelar mi membresía? Y te dice, sí, puedes cancelar tu membresía en cualquier momento sin cargos adicionales. Para mí esto es mentira. Yo tuve la experiencia de que contraté la membresía esta que no era gratis, la contraté y pagué 10 euros, me los cobraron al momento y a las dos semanas, yo previamente, porque siempre lo hago cuando voy a contratar algo, tenía capturas de todas las pantallas, de todos los pagos que ya había hecho y de todo, siempre me lo guardo en una carpetita de cada sitio para saber que si luego tengo algún problema puedo reclamar, se cierre la cuenta o no se cierre, yo tengo toda la información. No me fío, nada de las plataformas que no conozco. Entonces, cancelé la membresía y me cobraron 100 dólares de golpe. Me llegó un cargo de 100 dólares. Contacté con ellos al momento muy educadamente y les dije, oye, me ha pasado esto, he cancelado mi membresía y creo que por error me habéis cobrado 100 dólares. Y me dijeron, no, es que no has contratado el plan mensual, has contratado el anual. Y al anual cuando lo contratas, pues al cancelarlo, pues se te cobra todo. Digo, no, no, yo he contratado el mensual. Digo, tengo todas las capturas y lo tengo todo. Te puedo enseñar todas las imágenes y todo de lo que hice. Y se desentendieron completamente. Tuve que pasar la información a mi banco para que mi banco reclamara y en una semana me hicieron el reembolso automáticamente porque lo que habían hecho era una estafa directamente. Además de esto, tienes que tener mucho cuidado porque en la página de pagos, dentro de la plataforma donde te registras, te empiezan, ahí te muestran todos los cargos que tú vas teniendo, todos los cargos que te hacen. Ellos tienen como un banco interno donde está tu dinero y tú ahí puedes jugar con tu dinero. Puedes subir, bajar de membresía, te van contando, descontando el dinero. Bueno, ahí vas jugando todo un poco, ¿no? Pero yo en dos semanas me metieron cargos por 20 euros de cosas que yo desconocía. Y también se lo dije. Digo, tengo unos 15, 16 cargos de cosas que no sé que son normalmente céntimos. No llega a un euro. En algún caso supera el euro. Digo, pero es que no tengo ni idea de qué son. Entonces, tampoco lo recomiendo por eso porque te empiezan a cobrar y luego no sabes de dónde vienen los cargos. Ahora vamos a cambiar de página un momentito. Tarifas y cobros de freelancer. Bien, aquí está para los empleadores y aquí está para los freelancers. Esto de aquí es importante que te lo leas. Todo esto de aquí, si optas por utilizar esta plataforma, que yo, basando en mi experiencia, no te recomiendo, pero que tengas en cuenta que solo por adjudicarte un proyecto y aceptarlo ya te cobran una pequeña tarifa de proyecto en relación con el valor de la oferta seleccionada. O sea, aunque tú no empieces el proyecto, o sea, aunque tú no finalices el proyecto, a ti ya te van a cobrar. Este tema también es muy importante tenerlo en cuenta porque solo porque te adjudiquen un proyecto ya estás pagando por algo que todavía no has cobrado. Así que mucho cuidado con esta plataforma y, como he dicho y repito, no la recomiendo en absoluto. Vamos a pasar a Workana. Workana es una plataforma que está ubicada en Argentina, si no me equivoco, en Buenos Aires y es una plataforma ideal para usuarios que residan en Sudamérica. Bien, ¿por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, soy español y yo he hecho la comparativa y un proyecto que yo presupuesto aquí en España por 500 euros, allí lo tengo que presupuestar por 100 para que él lo pueda conseguir. De otra forma es imposible. Entonces no se puede pelear una economía que tiene unos sueldos más altos con otra que tiene unos sueldos más bajos por el motivo que sean. Así que para usuarios de España no la recomiendo en absoluto. Esta plataforma no es viable para usuarios españoles, sino que sí que es más recomendable para usuarios de Sudamérica. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Plataforma que empieza cobrando a los usuarios antes de empezar a trabajar, mala señal. O sea, muy mala señal, no tiene sentido y no me gusta nada. Esta plataforma la probé también durante tres semanas más o menos, no conseguí nada y vi, bueno, muchas ofertas, como he dicho, ofertas de presupuesto muy bajos para mí que eran imposibles de aceptar y, bueno, muchos proyectos. Aquí sí que no vi nada parecido a bots. Todo parecía bastante real y todo parecía bastante fiable con un equipo humano detrás de esta plataforma. Así que eso también se agradece. Contacté alguna vez con ellos y, bueno, me gustó mucho el trato y todo bastante bien. De freelancer.com o .es y de Workana lo que no me gusta es que no piden la acreditación legal conforme estás pagando los impuestos en tu país. Y para mí eso es un gran error. Directamente es una estafa. Yo en España soy autónomo y pago mis impuestos para poder ejercer de autónomo. No puedo trabajar sin estar dado de alta y estar pagando mis impuestos. En Workana y en freelancer da igual, no hace falta nada. Simplemente con que les pague la membresía ya puedes acceder, le das cuatro datos y ya puedes acceder, te puedes postular, la gente puede ofertarse sin tener que pagar impuestos y sin tener que pagar nada. Y yo, por ejemplo, que soy español, pues podría contratar a un freelancer en Sudamérica, pagar bastante poco dinero comparado con España y conseguir trabajos que tienen un valor cinco veces más altos aquí en España. Eso lo están haciendo mucha gente de economías europeas directamente aprovechándose de que los salarios allí son mucho más bajos y, bueno, esto directamente es una estafa. Yo me he quejado y he presentado una documentación en el Ministerio de Hacienda por este motivo porque creo que directamente es una estafa. Me lo han confirmado que es una estafa, que esto no se puede hacer, obviamente, no hace falta ser muy listo para saberlo. Pero, bueno, esta gente de momento sigue trabajando y haciendo sus cosas. Yo, ya te digo, esta plataforma me gusta bastante, pero eso no me gusta nada. No me gusta que no me pidan la documentación legal conforme yo soy autónomo, pago mis impuestos en mi país y que puedo ejercer porque estoy dado de alta y actualizo mi documentación. Ese es el problema más grande que yo he visto en esta plataforma. Una cosa que no me gusta nada tampoco es que contactos semanales son las veces que tú te puedes postular en una oferta a lo largo de una semana. Dependiendo del plan que pagues, puedes contactar cinco veces, quince o cincuenta. Entonces también te están limitando el número de ofertas a las que tú te puedes postular. Para que te hagas una idea, aquí a lo mejor salen trescientos proyectos en un día. Y de los trescientos a lo mejor te interesan a ti veinte tranquilamente. Y no te lo digo por decirte, lo digo porque yo lo he visto. Proyectos que digo, bueno, dependiendo de lo hábil que seas, te puedes postular para bastantes y como la probabilidad de que salgan está por debajo de un uno por ciento, bastante por debajo de un uno por ciento, entonces te tienes que postular a bastantes para que te salga algo. Entonces, esto de aquí me parece un gran problema también porque limita muchísimo la forma en la que un usuario puede encontrar trabajo. Así que eso no me gusta, no me gusta nada. Y bueno, por lo demás, decir que es una plataforma buena para usuarios que residen en Sudamérica y que no he tenido más problemas que ese, que el tema de la documentación legal, que para mí me parece un gran problema. El resto, yo pagué esta membresía durante un mes, no tuve ningún problema, la disfruté, la estuve viendo, vi cómo funcionaba la plataforma y todo bastante correcto. Y ahora viene la última, Malt, que es la que yo sí recomiendo, la única que yo recomiendo, aunque yo tengo una opinión negativa acerca de ellos en Google directamente y es una opinión que ellos conocen muy bien. Yo no soy una persona que deja indiferente a nadie, a mí me gusta dar un poco de batalla y siempre con buena onda, pero siempre con la verdad por delante. Y cuando hay algo que no me cuadra, me gusta decirlo y publicarlo en todos los sitios, decir lo bueno y decir también lo malo. Bien, esta plataforma, la lógica del negocio es distinta. En esta plataforma tú no encuentras a los clientes, sino que son los clientes los que te encuentran a ti. Y tú, si te pones a buscar aquí profesión o especialidad, te pones a buscar, por ejemplo, programador PHP, le das y le das a buscar y aquí salen todos estos. Si yo, por ejemplo, estoy aquí el tercero, ¿vale? Dependiendo de las opiniones que tengas y de lo que tú, todo, de todos los conocimientos que tú tengas y de cómo la reputación que tú tengas, la reputación tú la ganas conforme vas consiguiendo proyectos, tratas bien a tus clientes, ser rápido, valoraciones buenas, etc. Entonces ahí es cuando tú vas consiguiendo mejor posición en el buscador. Bien, ahora mismo hay 60 y a mí, por ejemplo, pues estoy muy arriba, estoy el tercero. Bien, aquí es el cliente el que te busca, te envía un mensaje y te dice, mira, en este caso, Israel, tengo este proyecto que me gustaría que lo pudieras revisar, tal, te da toda la información y una vez te da toda la información, tú le dices, pues mira, le puedes hacer un presupuesto desde la misma plataforma, desglosando cada uno de los casos con los importes desglosados y él lo puede aceptar o rechazar o negociar. Una vez tú has hecho una oferta a un cliente y el cliente acepta, para poder empezar el proyecto el cliente tiene que depositar el 100% del importe en la plataforma y una vez deposita el dinero, mal, se queda con ese dinero y tú se supone que puedes empezar a trabajar sin ningún problema y cuando finaliza el proyecto, tú le notificas al cliente que lo ha finalizado y él, si está de acuerdo, directamente libera ese dinero y a ti se te entrega prácticamente con ninguna comisión. Aquí en esta plataforma no te cobran por registrarte, no hay ninguna membresía, simplemente pagas por lo que ganas. En este caso, pagas al inicio un 10% de total de tu proyecto, por cada 1.000 euros estás pagando 100 euros. Para mí es una cantidad bastante ridícula porque ellos hacen muchísimo trabajo, tienen un equipo que es majísimo detrás y la verdad que son gente muy amable, te atienden en cualquier idioma. Están en Francia pero también tienen aquí una... están en Madrid también, oficinas en Madrid y bueno, te atienden muy bien, trato súper correcto, muy amables y gente muy preocupada por su negocio. Así que súper recomendado. Entonces, una vez se finaliza el proyecto, te hacen el pago, tú entregas el proyecto y aquí se termina la cosa. El problema con el que ya me he encontrado en esta plataforma y de ahí mi valoración negativa, aunque hable muy bien de ellos porque para mí son un gran equipo pero tienen un vacío legal importante, es cuando tú empiezas un proyecto y el cliente, una vez tú lo has finalizado porque te lo han aceptado y todo el cliente no quiere liberar el pago. Por el motivo que sea, yo me encontré con un proyecto de una aplicación móvil con React Native para iOS, que era un prototipo que tenía que estar trabajando simplemente en TestFly, en el entorno de pruebas de TestFly para poder hacer unas pruebas y era un prototipo de una aplicación para presentar y bueno, para unos emprendedores. Entonces, yo finalicé mi trabajo, les enseñé todas las capturas, les dije que podíamos hacer una conferencia para enseñarles la app y todo y obviamente no iba a publicar la aplicación en una cuenta del cliente o una cuenta mía dándole acceso a la aplicación porque entonces yo pierdo todo el poder que puedo tener sobre el desarrollo. Y en ese momento, cuando les dije eso, pues esta gente directamente dejaron de atenderme y no quisieron finalizar el proyecto, o sea, pagarme directamente. El importe, por suerte, no era demasiado elevado, eran mil euros y bueno, estuve cuatro meses para poder cobrar este importe. Al final, después de mucha pelea y de mucho todo, mal se hizo cargo y automáticamente liberó el pago. Pero bueno, tuvimos que pasar por un proceso de litigio y bueno, ha sido un proceso bastante complejo y lo quiero explicar en detalle porque si bien es que les he puesto una valoración negativa exponiendo toda la información y explicando todo el proceso porque ellos lo que venden es que tú una vez empiezas a trabajar, pues está tranquilo que cuando finalices el proyecto vas a cobrar. Existe un vacío legal que no está cubierto y es justamente ese. Pero también es cierto que ellos al final se hicieron cargo de todo, me hicieron el pago del proyecto completo y no he tenido ningún problema. Esta plataforma te pide documentación conforme está dado de alta fiscalmente en España, solo es para usuarios de España, por lo menos a día de hoy, no sé si algún día abrirán este abanico o no, pero ahora mismo es para usuarios que están en España ya que todo trabaja en el entorno de España con la documentación como freelancer en España, etc. Así que aquí no tiene ningún problema, tú pagas, cuando has terminado, mejor dicho, haces el trabajo, una vez has finalizado, ellos te generan una factura de gasto por el trabajo, por lo que te han cobrado a ti y la factura de beneficios por lo que tú has ganado. Así que no te tienes que preocupar de nada. Hacen todo el trabajo del tema, bueno, todo lo que son facturas y todo esto lo hacen por ti, la contabilidad la llevan por ti, no te tienes que preocupar de nada. Y conforme vas ganando proyectos, vas ganando dinero, te van valorando bien, todo va rodado, todo va bastante automático, te van llegando nuevos clientes, ellos aparte tienen una bolsa interna que te va notificando a ti con nuevos proyectos dependiendo de tus cualidades y de las valoraciones y todo lo que tú hayas hablado con ellos porque también te van llamando periódicamente. Y bueno, en fin, es la plataforma que yo recomiendo, las otras dos bastante menos, sobre todo porque ya de entrada te están cobrando y eso es bastante molesto. Y una cosa importante de mal también que no he recordado decir, cuando fidelizas a un cliente para que no te vayas de la plataforma fuera y hagas trabajo con él fuera de mal, cosa que yo no hago porque yo ya que me ha dado trabajo, por ejemplo, en algunos casos mal, quiero seguir manteniéndola y quiero que ellos también tengan su beneficio, te bajan el cargo del 10%, el porcentaje, a un 5% para que te quedes con ese cliente. Y además, cuando pasas un rango, no sé si son los beneficios de los 3 o 4.000 euros, también te hacen que para todos los clientes, para todos los proyectos que trabajes en la plataforma, que el porcentaje sea solo de un 5%, es decir, tienes que pagar bien poco para poder tener un montón de ofertas de trabajo serias, también hay de todo, como todo, siempre hay spammers que vienen aquí a molestar, pero normalmente son gente seria que van buscando un freelancer serio para hacer proyectos serios. Y eso es todo, espero no haberte dado mucho la brasa, que te sirva mi opinión y, bueno, cualquier duda, en el canal de YouTube normalmente no estoy muy al tanto, pero si quieres puedes venir a la plataforma, que aquí abajo tienes un botoncito donde puedes contactar conmigo y yo desde aquí te puedo responder a cualquier duda y podemos entablar una conversación si es necesario. Un saludo y muchas gracias por tu tiempo.